FAS Dice, afortunadamente Andy y Luca han recuperado el alucinado poder rimador de los mismos Pam, para, para, pam, pam, pam Andy y Luca Andy y Luca Yo te quiero a ti, Leil, no te preocupes ¿Cuándo la cena? Mira que ensaladas Así está, pata de arriba No sé cómo le dije en la catedral La Sagrada Familia La Sagrada Familia De la Sagrada Familia Yo te quiero a ti, Leil, no te preocupes